El Parque Nacional Chirripó cumple 47 años este 19 de agosto. La altura más importante del país está de fiesta. El Parque Nacional Chirripó cumple 47 años este 19 de agosto. El Parque Nacional, el Área de Conservación La Amistad Pacífico, programó para este sábado 20 de agosto una serie de actividades en la comunidad de Cedral, aquí en Pérez Celedón. Para los investigadores, el Chirripó es una de las piezas más fenomenales con las que cuenta Costa Rica. La actividad lleva como nombre celebrando la conservación de los ecosistemas del Chirripó y su conexión con las comunidades vecinas. Entre las dinámicas programadas estarán partidos de fútbol y varias charlas con temas variados como Parque Nacional Chirripó y sus estrategias de conservación. Resultado de las investigaciones de las poblaciones de colibríes y monitoreo biológico participativo. La celebración arranca desde las 9 de la mañana.